Me ha parecido súper bien, Bogotá es una de las ciudades que más me gusta acá de Colombia trabajando en mi nuevo Sencillo Bandida, que es la nueva propuesta, lo que está rompiendo en todo Colombia a nivel nacional vinimos para acá a hacer la promoción del Sencillo e igualmente a hacer el video y a trabajar todo lo nuevo ¿El video lo vas a hacer en Bogotá? El video se va a hacer en Cali, se va a hacer en Cali, por favor le dios ¿Y qué otras ciudades se van a visitar aparte de Bogotá? Bueno, vamos a estar en Cali, vamos a estar en Barranquilla, vamos a estar en Pereira en muchas otras ciudades del Valle, muchas otras pueblitos del Valle Ibagué, creo que voy, Clubá Bueno, tú has tenido varias colaboraciones importantes, recordando lo antiguo con Don Omar, también cuando estuviste con Noa y Jory, J. Álvarez ¿Ahorita qué se viene a nivel de colaboraciones para mí? Bueno, pues en este momento nos estamos concentrando en mi carrera como solistas, o sea, yo solo si van a ver muchas sorpresas para el álbum mío, que próximamente va a estar ya a la venta, pero todavía no estamos trabajando en el estilo por sencillo Se llama, por el momento, tiene el nombre de The One and Only y ya mismo yo lo confirmo, voy a decirlo tan pronto, es por mis redes todo lo que va a estar pasando en el álbum ¿Todavía no tiene fecha? Todavía no tiene fecha, estamos trabajando poco a poco Perfecto, bueno Magnate, cuéntame algo, pues obviamente esto se preguntó mucho los fans ¿Hay posibilidad de que vuelva un Julio Valentino? No, no, ya nosotros nos separamos un Julio, no hay marcha atrás a lo que está pasando ya que yo he sido, y todo el mundo lo sabe, era el que hacía todos los coros, la media pues me ha ido muy bien ahora mismo como solista y así seguiré Tú ayer nos preguntó un poco fuera del tema, pero pues me gustaría hacerla por la importancia que tú tienes ahorita todos los dos se están separando se separan por quien lo sabe en el él, la señora Seiling ahorita lo que todo el mundo vio con Luis Inillandel ¿Tú crees que es mejor trabajar solo? o pues eso ya depende de la comunicación Es que depende porque para mí fue una buena experiencia eso te da una... es como tú ir al colegio después ir al colegio, tú vas a la universidad. Entonces te da una enseñanza. Yo entiendo que a nosotros, a Martín y Valentina, que estuvo su momento, tuvimos 13 años trabajando juntos. Y ya es hora de que ambos, como tenemos ya la experiencia, hacer nuestras cosas por individual. Así que cada caso es diferente, cada situación es diferente. A mí me fue muy bien con el dúo y me está yendo muy bien como solista. Pero entonces le hago una pregunta de por qué ambos estos dúos y los otros han continuado con el éxito. ¿Tiene que ver con los fans que lo piden? No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver que ellos deciden tomar esa decisión en lo personal. ¿Sí me entiendes? En mi caso, pues ya mi carrera como solista, yo comencé en el 2007 y hice mi primer álbum. Le hice una canción que se llama Nuestra Amor es Así, que la hice Twitter in People, Amar es Santo Arcángel. Ya yo tengo bastante, Vuelve a mí, yo la hice ya sola, cuando estaba con el dúo. Son muchas canciones que, casi el 90% de las canciones que yo he interpretado, pues ya la gente sabe que yo estoy en el ódio, yo sigo por mi camino y él sigue por mi ciclón. Nuestro amor es así, Nuestro amor es así. Nuestro amor es así, tú allá y yo aquí, yo muriendo por ti, dime qué hago con esto. Aquí en Bogotá, aquí en Bogotá, aquí en Bogotá, aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá, aquí en Bogotá, aquí en Bogotá, afuera tengo otro. Sí, sí. En un pueblito donde hay una pequeña leyenda, le dicen que hay un Guataguta, un Draga, es eso, un Guatavita, ahí fue, ahí fue. Sí, sí, sí tenía esa duda. Bueno, magnate, cuéntame, ¿qué tal te ha tratado que la gente en vivo, en persona? No, me ha tratado súper bien, de verdad que, todo lo que estoy haciendo de ahora en adelante, AMA está marcando mi carrera como solista, ya estamos trabajando con la televisión a nivel nacional, que estaremos viendo estos días, así que, nada, van a ver mucho de magnate. ¿Para qué sirve? Tú me dices que yo no estaba proyecto por proyecto, canción por canción, pero no hay algo que tú digas a hacer de nuevo, contigo quiero, ya no me suena. Ya yo he hecho, ya yo he hecho, yo tengo ya grabado una canción española, un flow mía, su nueva, Zora, este, tengo varias canciones que después ya mismo van a saber, no voy a decir mucho hasta que ya está en el programa, no te dije ya, una sorpresa, que está ya grabada, que ya está asegurada, entonces ya está, todo en mi lado. Eso. ¿Cómo te fue en estas dos presentaciones? Aunque tuviste en Madrid, aunque tuviste en la presentación? No, es llena, llena total y la gente respondiendo súper bien, la gente, gracias a Dios, tenemos fanáticos desde el pasado y los fanáticos que estoy adquiriendo nuevamente, eso es positivo porque tengo vieja y tengo nueva escuela, y ambos pude ver los públicos, prácticamente. ¿Te quedas en Colombia o en Puerto Rosa, amor? No, yo estoy en, a mí me encanta, ¿cuál sí? prácticamente he vivido ya tres años y medio, pero yo entro y salgo porque tengo diferentes de shows y fuera y la situación. Vale, pero, o sea, Puerto Rico obviamente siempre en el corazón, pero muere siendo colombiano. No, sí, yo muero, yo muero diciendo que esta es mi segunda casa, venga, creo que sí. Y, y bueno, ¿qué tal el frío Bogotá? Entonces, muchos artistas, yo, pues, he tenido el placer de hablarles y les ha afectado un poco el frío porque es marigueño. pero ya gracias a Dios, pues, yo llevo años acá a Transalencia porque ya no estoy acostumbrado acá a los cambios de clima. vale, ¿artista colombiano el que tú no es Guau Turo? No, hay muchos artistas, yo acabo de hacer una canción junto a Kevin Roldán que yo considero uno de los grandes exponentes de aquí, que es una canción que se llama Del Boram, que está sonando mucho en la calle, bien fuerte, este, y J Balvin, los muchachos, están haciendo un excelente trabajo. Tú eres muy melodía, mucho, tonación, muy romantiqueo, pero tirarías, tirarías. No, yo siempre, yo nunca tiro, yo siempre lo que digo es que uno se tiene que hacer respetar, no tirando, nada, pero, también te refletar musicalmente y haciendo buena música, eso es todo. ¿Y el roncar tampoco? Siempre. Bueno, los quiero mucho, los quiero mucho, mi gente. Dale, papá. Un saludo para, para Aria Under, ¿cuál de Magnate? Ey, ya tú sabes, te habla Magnate, de Buena Noble, saludando a la gente de Aria Under, ok, y los quiero mucho. Yo. Papá. Muchas gracias. Salve, papá, voy a casar un ratito. papá. Chámate ya, papá.